A pesar de que el 31 de marzo concluyó el periodo permitido para realizar el pago de los refrendos, que conlleva también a tener lista la tenencia y el engomado vehicular para estar debidamente regularizado y poder trabajar en el transporte público de carga, en la isla de Cozumel continuaban circulando volquetes y demás vehículos del sindicato que no cumplen con lo establecido en la ley, además no aprobaron la revista vehicular y se encuentran en malas condiciones, situación que hace pensar que existen actos de corrupción. Sin embargo, el secretario general Edgar Chan Quijano, al ser cuestionado al respecto, dijo desconocer si se cometen actos indebidos entre transportistas y el Instituto de Movilidad que tiene a su cargo Anuar García, pero reconoció que hay incumplimientos y deficiencias en el transporte. De ninguna manera, al revés, al revés, digo, Inmovecro sí de alguna manera nos hace la invitación, pero también nos pone sanciones. Ahorita no omito manifestar que a un compañero le acaban de dar una multa muy fuerte porque no estaba al corriente con sus placas. La unidad de volteo con número 60 es uno de muchos camiones que seguía trabajando a pesar de no cumplir con ninguna normativa. Sin embargo, ante una inconformidad que se presentó, fue que Anuar García le otorgó 10 días adicionales para poder aprobar la revista vehicular y esta situación se puede malinterpretar, ya que a otros concesionarios se les aplicó la ley de movilidad y las sanciones correspondientes en tiempo y forma. No solo un par de unidades de la misma manera que se le hizo hincapié, Inmovecro nos hizo unos señalamientos de que tenemos que darle mantenimiento a ciertas observaciones que nos hizo y esa unidad está parada ahorita para que se dé el mantenimiento adecuado de las observaciones que nos hizo Inmovecro y ya que esté cumplido todas esas observaciones, pues se procederá a darle de alta para que continúe trabajando. ¿Les dieron un tiempo determinado para que subsane eso? Sí, nos dieron un plazo de 10 días. Se dio una situación de que Inmovecro detectó unas unidades donde en realidad no estaban en las condiciones que tenían que ser y ya nos hicieron hincapié. Yo elegiré unos oficios a los dueños de los camiones para que me pararan esas unidades ya que me hizo hincapié y Inmovecro que no están en las mejores condiciones idóneas para hacer. Por otra parte y en cuanto a la actividad, dijo que tienen poco trabajo, pero confían en que en la próxima administración municipal sean contratados. En cuanto a la actividad, pues una vez más le digo que estamos ahora sí que entrando a la etapa un poco más difícil de lo que viene siendo la temporada baja. Ahorita está un poco bajo. Esperemos que ahorita que haya el cambio de gobierno salgamos beneficiados porque nosotros somos la clase trabajadora y obrera de que dependemos de las obras que nos dé el gobierno y pues esperemos que ahorita que haya el cambio y las autoridades que quedaron ahorita pues salgamos beneficiados con el trabajo de las obras que ellos vayan a hacer. Gracias. 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 Gracias.